¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a Saber y Ganar. Hoy tenemos muchas ganas de acompañarles y espero que disfruten de esta edición del programa. Recibimos con mucho cariño a Fernando. Segundo programa. Tenemos hoy a Isabel. Ya la conocen. Está en el cuarto programa. Bienvenida, Isabel, de Cuenca. Y recibimos con un gran aliento y un gran aplauso a Fausto, de Aluche de Madrid. 51 programas. Bienvenido. Mucha suerte. Suerte a los tres. Disfruten. ¿Qué tal, Fernando? Segundo programa. Muchas gracias. Fernando Santos, de Conil de la Frontera. De ahí vengo. De Cádiz, traductor. Bueno, el programa anterior fue muy especial, con la celebración de los 50, de Fausto, pero hoy hay un reto de verdad. Hoy sí. Sobre todo para quien fue en el anterior. Suerte, Fernando. Tenemos a Juanjo Cardenal como cada día ya preparado, señoras y señores. Les presento al sabio. ¿Qué tal, Fernando? No, Juanjo. Pues muy bien, señor Hurtado. Por sus palabras, me da la sensación de que ahora ya va en serio, ¿no? Sí, bueno, siempre va en serio, pero en este caso, pues como decíamos, no hay festividad, no hay nada especial que celebrar. De momento, y uno de los tres seguro, seguro irá al reto. Pues deseo que celebremos al final del programa, que han ganado los concursantes muchísimos puntos y que los tres continúan. Pues, ¿con qué empezamos en cada sabio, Juanjo? Con los puentes. Fíjese. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, llega el rock, ¿de qué color día y mes y pieles de colores tienen donde elegir? Pues sí, sí, hay que elegir. Y eso es lo que le vamos a preguntar a Fernando. ¿Cuál prefiere? Llega el rock. Llega el rock. Ahí está Fernando, rockero, como Juanjo. Bueno, Juanjo es más clásico, pero suerte y tiempo. ¿Qué cantante ayudó a popularizar el rock con su rock around the clock? Elvis Presley. No es correcto. Ah, no. ¿Jim Vinson? No es correcto. Poco paso. Billy Halley. ¿Cómo murió Buddy Holly, temprana estrella del rock and roll? En un accidente de aviación. Correcto. ¿Qué pionero del rock convirtió grandes bolas de fuego en su mayor éxito? Jerry Lynn Lewis. Correcto. ¿Qué miembro fundador de los Rollins falleció a los 27 años? Brian Jones. Correcto. ¿De qué estilo rockero fueron la vanguardia grupos como The Classics, Pístolos, Ramones? Punkies, punk rock. Correcto. ¿Qué grupo autor del disco The Wall son grandes representantes del rock psicodélico? Pink Floyd. Correcto. ¿Qué emblemático grupo dedicó 10 minutos a cantarle a una escalera hacia el cielo? Correcto. ¿Qué estrella de tupido tupé llegó a rey a base de rock and roll y sacudir la cadera? Ese sí que sí, Elvis Presley. Ese sí que sí, correcto. Sí, señor Fernando. Muy bien. Bill Halley and the Comets. Rock around the clock. Ese rock alrededor del reloj que, bueno, si Fernando sigue con nosotros algún día bailará. Fernando, 140 puntos. Y recibimos también con mucha ilusión a Isabel Bonilla, cuarto programa. Isabel. ¿Qué tal? Bienvenida. Del Provencio, de Cuenca y profesora de inglés. Suerte, Isabel. Gracias. Y atención porque tenemos, fíjese, de puente a puente. También puede elegir de qué color, día y mes y pieles de colores. ¿De qué color? ¿De qué color? Sí, porque teníamos ahí pieles, colores, colores. Se queda con de qué color. Sí. Pues, Juanjo, está clarísimo. ¿De qué color? Adelante, tiempo. ¿De qué color es la bandera de Fórmula 1 que obliga a un piloto a dejarse adelantar? Azul. Correcto. ¿Recuerda el color de la kriptonita que debilita a Superman? Verde. Correcto. ¿Sabe usted de qué color es la sangre congelada? Rosa. No es correcto. Rojo. Correcto. ¿Y los leucocitos? ¿De qué color son? Azul. No es correcto. Verde. No es correcto. Morado. No es correcto. Paso. Blancos. ¿Qué color es el color índigo? Es un color añil. Añil. Correcto. ¿Qué color nos da la mezcla aditiva de todos los colores? Pues, el arco iris, diría. No es correcto. Paso. El blanco. A muchos les sorprenderá, pero la caja negra de los aviones no es negra, sino... Roja. No es correcto. Blanca. No es correcto. Paso. Es naranja o amarilla, los tres colores primarios de la mezcla aditiva. Lástima, no se completó ese enunciado. No se completó. Y ahí nos hemos quedado con esos colores. Hematíes, rojos, leucocitos. Sí, me he puesto un poco nerviosa. Blancos, glóbulos blancos. Isabel, 80 puntos en su marcador. Y aquí está Fausto ya pasando del 50. 50 y 1. Este es el 50. Fausto, y... Y 1. Y 1. Y 1. Y 1. Hay que mantenerse, Fausto. Fausto, hay que seguir ese camino. Menudo susto en el programa anterior. Menudo susto, sí, menos mal que... Pero sí, el susto se convirtió... En alegría y en sorpresa. En alegría, en sorpresa. Cambiamos la S de susto por la S de sorpresa. Por cierto, que descubrimos también esa faceta artística de Fausto y de Eugenia, que tuvo la gentileza de venir aquí para celebrar ese programa, en la película de Martínez Lázaro, en esa gran película, Las 13 Rosas. Efectivamente. Bueno, ¿cuál va a ser la próxima película de Fausto en la que va a intervenir? Pues en la que dirige Eugenia, por ejemplo. Ah, muy bien. Bueno, bueno. A ver si dirige algo. Bueno, me habían hablado algo de la nueva entrega de James Bond. Parece ser que hay un papel para Fausto. Bond. Fausto, Bond. Fausto, Bond. Suerte, Fausto. Gracias. De puente a puente tenemos también Día y Mes y Pieles de Colores. Fausto, ¿qué prefiere? Día y Mes. Día y Mes. Así es que, Juanjo, Día y Mes. Hay que matizar, ¿verdad? Día y Mes. Sí, señor, las dos cosas. Adelante, tiempo. Fue en 1939, terminó la Guerra Civil Española. 1 de abril. Correcto, sí, claro, porque la fecha de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812 por las Cortes Generales fue el... No lo sé. No lo sé, paso. 19 de marzo, la Pepa. La Constitución Española actual se aprobó por referéndum en 1978. 6 de diciembre. Correcto, el Papa León III corona a Carlo Magno como emperador que gobierna el Imperio Romano. Año 800, fecha... El día de Navidad, 25 de diciembre. Correcto, Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas para que definitivamente Japón se rindiera. Dígame, una de las dos terribles fechas del 45. 6 de agosto, Hiroshima. Correcto, el otro es el 9. Estamos en 1789. Se toma la Bastilla y empieza la Revolución Francesa. 14 de julio. Correcto, 2001. Un atentado terrorista destruye las torres gemelas del World Trade Center. 11 de septiembre. Correcto también esta respuesta. Efectivamente, una fecha que seguramente no olvidaremos nunca. Isabel con 80 puntos, Fausto 120 y Fernando 140. Así están los marcadores. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay más juego. Esto es saber y ganar. Llegan las preguntas calientes. Sigan con nosotros porque esta es ya la primera. Fíjense. ¿Cómo se llama el banco de crustáceos plactónicos similares al camarón que suponen el principal sustento alimenticio de las ballenas? No sé lo que ha preguntado, pero sé que es para Isabel. El coral. No es correcto, rebote. Kril. Kril. Correcto. Muy bien, sigue Fausto de rebote. Segunda pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso semilunar? ¿A quién envía la pregunta? A Isabel. La pierna. No es correcto, rebote. La cabeza. No es correcto, rebote. ¿En la muñeca? En la muñeca porque es el segundo hueso de la primera fila del carpo, correcto. Sigue Fausto de rebote. Tercera pregunta. Observen la siguiente imagen. Este es uno de los primeros retratos de tema costumbrista que se conservan y que corresponde al pintor Jean Van Eyck y cuyo título es El matrimonio Arnold Fini. Saben ustedes que lo que les preguntamos es dónde debemos ir para contemplar este lienzo. Me refiero al museo en el que está. ¿A quién envía la pregunta? A Isabel. En la National Gallery. ¿De dónde? De Londres. Correcto. Muy bien, Isabel. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llama el exponente a que es necesario elevar una cantidad positiva para que resulte un número determinado? ¿A quién envía la pregunta? A Fernando. ¿Algoritmo? No es correcto. No es correcto, rebote. No, no lo recuerdo. Rebote. Eh, paso. Logaritmo. Pues es logaritmo. Ay, perdido, casi, casi. Sigue Fernando por asignación. Quinta pregunta. ¿Quién es el autor del eternamente hambriento carpanta? ¿Y a quién envía la pregunta? A Isabel. Paso. Rebote. Es francés que lo añade. No es correcto, rebote. Cuánta cruel. No es correcto, es Escobar. Sí, el autor. El genial Escobar. Sigue Isabel por asignación. Esta es la sexta pregunta, que es la palabra incógnita. Hoy hemos elegido trujal. Saben ustedes que es un cáliz, aunque a lo mejor piensen que es una súplica o un almanaque, o que simplemente trujal es una canica, o es un molino o es un estallido. Vamos a ver, Isabel, ¿a quién envía la palabra? A Fausto. ¿Molino? Es un molino de aceite, correcto. Pues un molino de aceite, muy bien. Sigue Fausto. Séptima pregunta, ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid se sitúa el Cerro de Los Ángeles, considerado tradicionalmente como el centro geográfico de la península ibérica? ¿A quién envía la pregunta? A Fernando. Getafe. Correcto. Getafe, sigue Fernando. Octava pregunta, ¿saben ustedes quién es? Les daré tres pistas. Fue Jekyll and Hyde. Es un escándalo de hombre. Tercera pista, él era aquel. ¿A quién envía la pregunta? A Fausto. Rafael. Correcto. Sigue Fausto. Novena pregunta, ¿qué equipo latinoamericano de fútbol tiene en su haber seis trofeos de la Copa Libertadores? ¿A quién envía esta pregunta? A Isabel. El equipo de... Rebote. Boca Juniors. Correcto. Este muy bien sigue Fernando. El Boca. Décima y última pregunta, ¿de qué ex república soviética es capital Astana? Astana. ¿A quién envía la última pregunta? A Isabel. Paso. Rebote. A Azerbaiyán. No es correcto, rebote. Kazajistán. Kazajistán. Kazajistán, correcto. Pues muy bien Fernando, respuesta correcta y por lo tanto tenemos a Fernando con 410. Fausto, 490. Los dos en el duelo van a competir. Isabel, 120. Ay, no ha habido suerte hoy, Isabel. ¿Qué pasa? Área de descanso, Isabel. Y nos vemos en el reto. Mucha suerte, Isabel. Ánimo. Suerte. Y ya llega el momento del duelo. Tenemos a Fernando por primera vez en el duelo. Y Fausto, que no es la primera vez, claro. Cuatro sobres, cuatro temas. No le gustan. El joven Diego. Mola, mola. Y regalando cuadros. Y empieza Fernando. Ánimo, Fernando. A ver si llega la parte por el todo antes que Fausto. ¿Qué sobre? Regalando cuadros. Pues, ¿quién regala cuadros y por qué? Regalar cuadros, caramba. El pintor del que le hablamos ahora dice que intenta desligar el arte del mercado que no pinta por dinero, sino por placer. Y que quiere pintar tantos cuadros como Picasso. Veinte mil. Y regalarlos en la calle a un ritmo de mil por año. Este excéntrico artista lleva siete años dejando sus obras en las calles de Londres para que otros las recojan. Bueno, no sé si usted conoce la noticia. Fernando, ¿de qué artista estamos hablando? ¿Cuánto apuesta Fernando? Cuarenta. Cuarenta. Frenazo, señores. Ahí está. Fernando. ¿Quién deja sus obras en la calle? ¿Qué les parece? ¿Lo saben? Jugamos. Atención. Deja sus obras en la calle. Damian Hurst, Dran o Adam Nite. Adam Nite. Adam Nite, sí, señor. Tanto gustó la idea de Nite a los dueños de una galería londinense que le ofrecieron un cheque de 12.000 euros para sacar mil obras en una sola noche. Huelga decir que Nite aceptó encantado. Hombre, mira qué bien. Fernando, empieza bien el duelo. La apuesta pequeñita, pero atención al marcador. Todavía no supera a Fausto. Sigue Fausto en primer lugar. Mola, mola. Mola, mola. Mola, mola. Mola. Mola cantidad. Pues vamos a ver, porque mola, mola es el nombre científico con el que se denomina un pez tan pacífico que apenas reacciona ante lo que le rodea. Ni siquiera ante los ataques. Un hecho que le hace encontrar la muerte en situaciones inesperadas. Y es que el mola, mola tiene un cerebro minúsculo que no suele pesar más de 4 gramos. Fausto, sé que es un gran experto en el tema. Díganos, ¿con qué nombre se conoce popularmente el mola, mola? Apueste. 120. Nombre con el que se conoce popularmente el mola, mola. Atención. El nombre es pez luna. El nombre es pez payaso. O tal vez pez globo. ¿Usted qué cree? Creo que el pez luna. El pez luna. ¿Por qué? ¿Por qué pez luna y no pez globo? Porque el pez globo... ¿No mola más el pez globo? Ya, pero como que se hincha para protegerse. Y este pobre es el pez luna, sí, sí. Aunque tiene un cerebro muy pequeñito, el pez luna es una criatura enorme que puede llegar, fíjense, a medir 3 metros de longitud y superar las 2 toneladas. Pero eso sí, el cerebro, 4 gramitos. Bueno, pues pez luna, muy bien. De ahí lo hemos visto. Y marcador, atención, sigue Fausto en primer lugar. Fernando, ¿qué tal se lleva con los números? ¿Calcular todo eso en la calculadora? Gracias. ¿Usted qué es traductor? No le gustan. No le gustan, no le gustan, no le gustan ni las pasas ni los caracoles. ¿Qué tenemos aquí? Sí, si es la pregunta, Chopo. Muy bien, Fernando, enhorabuena. Enhorabuena porque puede ganar la Chef 2000. Sé que le gusta la cocina, le encanta. ¿Cuál es su plato preferido, lo que le sale mejor? Arroces. Los arroces. Diversos tipos de arroces. Diversos tipos. Pues qué bien, qué suerte, qué maravilla, qué maravilla. Muy bien. Pues ánimo y espero que gane la Chef 2000. Fíjese. Chef 2000 es un práctico robot de cocina que no ocupa espacio. Es fácil de limpiar y puede cocinar hasta para 10 personas. Es programable, de uso sencillo y consume muy poca energía. Llamen, llamen ya para informarse. A este número, fíjense, 902-10-63-10. Llamen ahora y ahora fíjense en Pilar que nos cuenta algo más sobre la Chef 2000. Hola, Pilar. Hola, Jordi. ¿Quiere disfrutar de su tiempo libre? Con Chef 2000 podrá ir al gimnasio, salir a pasear, dedicar más tiempo a sus hijos, leer, incluso escuchar música. A partir de ahora ya no se tiene que preocupar de la cocina. Solo tiene que darle las instrucciones a este práctico robot y a disfrutar. Y ahora, presten atención a la pregunta del duelo. Suerte, Fernando. Sí, Pilar, vamos con la pregunta. Le decíamos que no le gustan ni las pasas ni los caracoles. Detesta las anchoas y las espinacas. Ni por asomo sería capaz de comerse un ratón. ¿Comerse un ratón? Nos referimos a Garfield. El gato que solo piensa en comer y dormir. Fernando, ¿sabía decirnos cuál es el plato preferido de Garfield? Apueste. Me lo voy a jugar a 200. No lo sé, pero me voy a jugar. No lo sabe. ¿No ha seguido a Garfield? Las historietas de Garfield. No me he seguido, no. Ay, porque entonces resulta muy fácil. ¿200? Me lo había jugado. Bueno, pues ahí jugando. Muy bien. Atención, los seguidores les resulta muy fácil. El plato preferido de Garfield. Tenemos tres opciones. Primera, fish and chips. Segunda, paté de foie. Y tercera, lasaña. ¿Cuál es el plato preferido de Garfield? Es incapaz de comerse un ratón. Fish and chips. No, pues sería lasaña, entonces, claro. No, pues ya lo ha dicho usted, lasaña. Como Fausto va diciendo, no, no, lasaña, lasaña. Quiero más lasaña. Lo siento, Fernando, lasaña. Bueno, pues a seguir practicando y... Fíjese, Fernando, usted podrá conseguir el robot de cocina Chef 2000 y su imprescindible Turbo Mix por solo 22,95 euros al mes. Y además de regalo, una fantástica videocámara multifuncional. Llamen, llamen ya para informarse. Llamen ahora a 902-106310. Ya lo saben, por menos de un euro al día, la Chef 2000 y la Turbo Mix pueden ser suyas. Marcador. Nos queda un sobre. Fausto, en primer lugar, y el joven Diego. El zorro, el zorro comienza la leyenda, es el título de una novela basada en los orígenes de Diego de la Vega, un joven al que su padre envía a Barcelona para completar su educación, justo antes de la invasión napoleónica. Es bien sabido que el mítico personaje de El zorro fue creado en 1919 por el escritor Justin McCulley. Pero, Fausto, ¿quién publicó en el año 2005 la novela titulada El zorro comienza la leyenda? Apueste. Eh, 60. 60. Atención. El zorro comienza la leyenda, obra de... Laura Esquivel, obra de Isabel Allende, o tal vez obra de Ángeles Mastretta. Isabel Allende. Isabel Allende, sí. En Barcelona, Diego de la Vega conoce a su primer amor, adquiere los cimbros de la máscara y la espada y aprende a luchar contra las injusticias. Regresa a California convertido en... El zorro. Muy bien, Fausto, efectivamente. Isabel Allende en el 2005. Y hasta aquí hoy el duelo con este marcador final. Vamos a ver. Fausto con 750 en la parte por el todo. Volveremos a recordar la música, la canción. A ver, ¿qué tal? ¿Alguna idea? No. No, sigue con el dore mí. Sí, sí, sigo con el dore mí. De sonrisas y lágrimas. Sí, sigo ahí. Fernando, espero que al final sonría. Suerte, vamos a la calculadora. Y ahora, Fernando, ya dispuesto. ¿Preparado, Fernando? ¿Vamos a contar? Adelante. Como siempre, cambiamos la luz ambiente de calculadora. 30 segundos. Y, Fernando, tiempo. 13 por 4. 52. Menos 25. 27. Más 47. 71. No, más 47. 74, perdón. Entre 2. 37. Más 29. 66. Por 3. 198. ¿Y menos 72? Menos 72. 72. 126. ¡Sí, señor! 126. Muy bien, muy bien, muy bien, Fernando. Fernando Santos. 160 en su marcador. 160. Sin el mil, ¿eh? No se anime. No se vaya, que luego seguro que nos vemos en la parte por el todo, si Fausto no da ya la respuesta exacta. Y ahora, atención, porque llega Pilar con la solución. ¿Cuál era la solución? Y la plaza que aparecía dos veces en nuestra batería dedicada a las ciudades del mundo, era efectivamente la plaza de San Marcos, en la ciudad de Venecia. Venecia es, por lo tanto, la solución. Enhorabuena al ganador o ganadora. Venecia. ¡Ah, Venecia, Venecia! Pues ya lo saben, consulten el teletexto de Televisión Española, página 642. Únicamente ahí está el nombre del ganador o ganadora de ese fantástico conjunto multimedia. Y vamos con un nuevo juego, una nueva pregunta. Llamen al 905-44-54-64. O envíen un SMS al 7117. Y este es el premio. Un televisor fantástico con pantalla plana LCD de 42 pulgadas. Alta resolución sonido digital y TDT incorporado. Y presten atención a Pilar. Y en esta ocasión tenemos tres canciones memorables interpretadas por grandes estrellas de la canción. Ellas son Imperio Argentina, Conchita Piquer y Sara Montiel. Ustedes escuchen e identifiquen la voz. Sobre todo, fíjense en los números. Vamos a escuchar. El vino en un barco, de nombre extranjero. Tu mando espero, al hombre quien yo quiero. Echale quinta al pavo, echale quinta al pavo. ¿Han prestado atención? Ahora díganos, ¿qué número corresponde a la voz de Sara Montiel? ¿Será el 1, el 2 o el 3? ¿Conocen la respuesta? Si es así, tomen nota de este teléfono. El 905-44-5464. O envíen un SMS con la palabra SABER más la respuesta al número 7117. Suerte. Gracias, Pilar. Suerte a todos. Y ahí está Fausto. Aquí lo tenemos de nuevo en la parte por el todo. De nuevo en la parte por el todo. Mejor que el horno de descanso. Sí, sí. Mucho mejor. Fausto, tenemos hoy ya de inicio 8, 800 en esta parte por el todo. Musical. Con una voz, unas voces. ¿Volvemos así? Sí, por favor. A refrescar la memoria. Atentos los tres. En casa también. Yo creo que alguien ya sabe la respuesta. Fíjense, fíjense. Y junto a palmeras, dice la letra de la canción. Bueno, ¿con qué todo relaciona Fausto este fragmento? Pues no lo sé. Pero voy a decir algo por decir. Es decir, Luis Aguilé bajo las palmeras. Luis Aguilé bajo las palmeras. Fernando, que sé que ha hecho toda una tesis sobre Luis Aguilé y sus canciones. Fernando, ¿usted qué cree? ¿La respuesta de Fausto es adecuada? No lo sé. Si me pregunta usted a mí es que me dirá él. ¿No es buena? No. No lo sé. Luis Aguilé era más aquello de... Es una lata. Al trabajar. Fernando, todos los días tienes que levantar. Fernando, vamos a ver por 700. Rebote. ¿Qué nos dice, Fernando? Podría ser Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. ¿Y el título de la canción? Me ha dejado ahí. Lucho Bermúdez cantando. ¿Cantando qué? Toná. Toná. Hay que ver. Isabel, cómo nos ha dejado Fernando, ¿verdad? No lo sé. A lo mejor. Pues no, yo creo que no, ¿verdad, Fausto? No lo sé. Lucho Bermúdez, toná. No, pero no. Venga, rápidamente, Isabel, por 600. Pues no sé, voy a decir una pista que van a poder dar de un grupo, un cantante que se llama Joey Burns. Joey Burns. Sí, algo así. Burns o Burns. Burns. Joey Burns. No recuerdo el título, casi... No recuerdo, pero vamos... ¿El título no lo recuerda? No, pero el autor... Lástima, porque necesitamos título e intérprete. Calimax. Esto es como Glovisión, dirige la orquesta, el maestro, siempre el maestro y barbia, claro. Pero si no... Pues Isabel, no, no vamos mal, vamos mal. 500 más para el próximo día, Fausto serán ya 1.100, hay que seguir escuchando ahí voces, voces. A ver, a ver, ¿por dónde va, eh? Porque lo de Burns, me parece que no. Lo de las palmeras, no, no coincide, ¿verdad? ¿Cuánto ha conseguido hoy, Fausto? 750. 750, sí, lleva usted bien, los lleva contaditos, contaditos. Señor Closas, si eso es cierto, pues sumados. Clavados, 28.000, enhorabuena, Fausto. Un beso para Eugenia, seguir adelante, suerte, y suerte, suerte, Isabel, a por el reto, suerte. Gracias. Adelante, Juanjo, tiempo. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. Paso. Número crecido de aves que vuelan juntas. Paso. Gustoso, sabroso. Apetitoso. Paso. Correcto, parte del fruto que contiene el embrión de una futura planta. Semilla. Correcto, que no se da cuenta del alcance de sus actos. Paso. Sociedad mercantil cuyos intereses y actividades se hayan establecidos en muchos países. Banco. No es correcto. Paso. Cerrar, inhabilitar temporal o permanentemente un edificio o un local. Clausurar. Correcto, dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. Paso. Número crecido de aves que vuelan juntas. Bandada. Correcto, que no se da cuenta del alcance de sus actos. Paso. Sociedad mercantil cuyos intereses y actividades. Ultinacional. Correcto, dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. Paso. 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 Nos han quedado dos palabras, dos, Juanjo, dos. Ori, Ori, Ori. Ori. Orientar, es decir, dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado y que no se da cuenta del alcance de sus actos. Esa persona es un inconsciente o una inconsciente. Pues Isabel, que darán esas dos palabritas. No pasa nada. Qué lástima. Bueno, vamos a sumarle a Isabel Bonilla 120 hoy. Y ese es el total espléndido. Isabel, en estos cuatro programas. Isabel del Provencio, de Cuenca. Sí. Mucha suerte, profesora de inglés. Me gustaría mandar un mensaje a mis padres y a mis hermanas, a mis sobrinas que me estarán viendo. Vale. Pues les enviamos un beso enorme. Gracias, Isabel. Mucha suerte. Gracias. Y hasta la próxima edición de Saber y Ganar. Aquí, con todos ustedes cada día en Televisión Española y en el Canal Internacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video.